Hola amigos de Prima Perú TV, estamos aquí en la tercera feria cultural y productiva de Oxapampa, reserva de Biófera y no podía faltar el stand de Villa Rica de La Cruz Café y estamos con Uber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto Karen, bueno en esta ocasión vinimos trajiendo nuestros productos de Villa Rica, nosotros somos productores directos, producimos lo que es el café y el cacao y bueno somos productores directos, una familia cultivando tradiciones y venimos trabajando hacía 3 años con los cafés especiales, pero dedicándonos al cultivo de café ya son más de 10 años y bueno mis padres son descendientes de la sierra y bueno empezamos cultivando los cafés arábicos que son los más comerciales ahora, ¿no? Y bueno tenemos dos presentaciones, el empaque blanco es un proceso lavado que tiene las notas más acítricos, esas notas más ácidas, ¿no? En cambio un proceso honey ya también tiene las notas más afrutadas, dulces, a mieles, desarrolla más sabores exóticos, como usted puede apreciar en aquí, puede ver un honey que está elaborado con todo el musílago del café y también podemos apreciar un proceso lavado que ya es quitado el musílago del café, el proceso es que cambia los sabores, los aromas y las notas en sí, ¿no? Porque el café lavado desarrolla diferentes notas, un proceso honey viene a tener diferente sabor y notas también Así es, y además me gusta porque ya tienen que va directo a tu mesa ya lista para servir y también tienen esta presentación que justamente nos acaba de comentar Uber, ¿y este de aquí cuál es? Es un proceso lavado, como usted puede apreciar en aquí, que tiene las notas más cítricas, esas notas a frutos como el limón, la mandarina, el limón dulce, ¿no? Porque está un proceso lavado, es quitado el musílago del grano, en cambio un proceso honey es un poco más natural porque está pegado el musílago, ¿no? Como usted puede apreciarlo y es ya secado, una vez desculpado lo tenemos en las parihuelas solares para que pueda cambiar también el sabor, el dulzor, es un poco más dulce Exacto, ¿en Villarrica la dirección exacta? Bueno, nosotros somos del anexo Los Meizos, que queda a 45 minutos de Villarrica, tenemos nuestra finca, nuestra planta de beneficio y el cafetal Wow, ya en algún momento seguramente vamos a ir para allá y los vamos a visitar, ¿tus redes sociales? Delacruz.café en Instagram y Café de la Cruz en Facebook Así es, ¿algo más que desees acotar? Bueno, que el público peruano se acostumbre a tomar un buen café y que no prefiera los productos baratos y que ya en sí debemos aprender a consumir un café peruano y 100% peruano Así es, porque si hablamos de café peruano, sí o sí Villarrica, de todas maneras, ¿sí o no? El café más fino del mundo Claro, tenía que ser primero lo nuestro y luego el resto, así que ya saben amigos de Primero en Perú TV, estamos aquí exactamente en Girón, ICA 377, Plazuela de las Artes, así que está más que recomendado Con nosotros será hasta la próxima ¡Toma tu café peruano! ¡Suscríbete al canal!